Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, bienvenidos al canal OZ Producciones donde siempre traemos a nuestros artistas latinoamericanos y a través de nuestra estación en internet www.lasuperiorestereo.com y nos encontramos con un artista nuestro, colombiano, ya pueden deducir fácilmente de que género es se trata del reggaetón, la música urbana, estamos con El Cove, ¿qué tal Cove? ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento por la oportunidad, gracias a Tiffany Feuz por la oportunidad de los nuevos talentos no se los olvide seguirme en las redes sociales como El Cove, Guión Medio, Music mi nuevo sencillo es llamado La Paisita, estoy radicado en Medellín, directamente desde la costa representando El Cove, mi gente, gracias Muy bien, oiga, buena invitación de Tiffany, también para los medios de comunicación y naturalmente para los artistas que están en nacimiento, me parece muy importante destacar eso de Tiffany Sí señor, claro que sí, porque como podemos ver estamos en un mundo donde están dejando los nuevos talentos a un lado, entonces hay que resaltar eso porque es algo muy importante, el cual resalta Tiffany porque no todo el mundo está haciendo este tipo de labores entonces pues muy contento, muchas gracias a todos por hacer esto posible, primero que todo a Dios no se los olvide seguirme en mis redes sociales como El Cove y a romper mi gente durísimo Bueno, y ya con esta canción, ¿cuántas juntas? ¿o es el primer lanzamiento que hace? Claro que sí, no, con este lanzamiento ya completamos 10 canciones con sus respectivos videos en mi canal de YouTube El Cove Music, en Instagram, en TikTok, estamos en todas las redes sociales mi gente por ahí estamos regando durísimo la música, el movimiento, estamos representando durísimo Colombia estaremos durísimo el otro mes haciendo una gira de medios en Ecuador, en Perú, con La Paisita mi gente no se pueden perder este gran lanzamiento Muy bien, los títulos de las canciones más representativas que tengan más visualizaciones en YouTube para invitar a nuestros amores cibernautas a que los vean Sí señor, claro que sí, les quiero comentar algo, en el principio de mi carrera empecé con Salsa Urbana tengo videos de Salsa en mi canal que tienen más de 30 mil reproducciones por ahí está Te Fallé, está Señorita, en el género urbano tengo Todo Se Acabó, Amor Bandido, El Amor tengo muchas canciones de las cuales están escritas para historias reales cosas que le pasan a cualquiera como a mí, como aquí al amigo, le puede pasar a usted entonces espero que estén muy pendientes de lo que estamos haciendo el movimiento del Cove, los invita a que sigan mis redes sociales y que estén muy pendientes porque estamos rompiendo mi gente, gracias Muy bien, ¿cuál es la canción que más le piden en sus presentaciones? La canción que más me piden es Te Fallé Es una Salsa Urbana que dice Mi amor, yo sé que fallé y te pido perdón sé que tienes tus razones, cometí errores, no te quiero perder Muy bien, El Cove, ¿para sus presentaciones artísticas dónde lo pueden contactar? Claro que sí, para mis presentaciones me pueden escribir al Boking 304-271-32-39 ese es el Boking de mi manager ahí le pueden escribir, pueden preguntar por mi portafolio de una, mi gente, estamos activos Muy bien, ¿composiciones suyas o de otros autores? No, composición, yo soy cantautor Ok, ¿las son suyas? Sí señor, claro que sí, todas mis canciones son de mi autoría registradas en Asaico y Asimpro soy un artista registrado internacional como le estaba comentando ahorita pues ya estamos preparando la gira de medios en Perú, en Ecuador y estamos hablando en Rumba Estéreo de Chile también, mi gente, se me estaba olvidando estamos metiéndonos por ahí por los rinconcitos para romper duro, mi gente no se les pierdan el nuevo contenido que estamos por sacar, mi gente Muy bien, ¿de qué consta su show artístico? Perdón ¿De qué consta su show artístico en escena? Ah, pues consta de bailarines, DJs, coristas un show muy profesional, variado porque canto vallenato, canto salsa pero en estos momentos yo me dedico a estar al género urbano pero hay veces que en los shows me piden cancioncitas variadas entonces hacemos de todo, amigo Muy bien, pues le deseamos muchos éxitos el COU aquí desde el canal OZ Producciones y desde nuestra emisora en internet www.lasuperiorestereo éxitos, palante y bueno, tiene mucho futuro, está todavía muy joven Sí señor, claro que sí tengo apenas 24 años soy de Santa Marta y estoy radicado en Medellín mi gente todos los que quieran un saludo un video quieran saber más de mí todos me pueden escribir a mis redes sociales ahí está el booking de mi manager estaremos respondiéndole a todos los seguidores mi gente se viene La Paisita Durísimo si quieres le puedo cantar una primicia aquí en OZ claro Durísimo dice La Paisita quiere que le firme los papeles que la suba de niveles que se lo haga en los moteles yo soy el COU mi gente se fue El COU con nosotros aquí en lasuperiorestereo.com y en el canal OZ Producciones con gusto y cariño Tony El Zapata Murillo hasta la próxima Chau chau